Esta es una producción de Grupo Fórmula. Pues ya estamos de regreso, continuamos por supuesto con más información de los espectáculos en este lunes, en donde pues sí, este lunes se esperaba, todo gira en torno a la revelación de estos dos primeros capítulos de la serie de Luis Miguel, de la segunda temporada de la serie de Luis Miguel. Ya les hablaba yo el viernes, ya les daba yo mi opinión de lo que había visto, claro, sin revelarles absolutamente nada. Hoy me imagino que ustedes ya la vieron y ya tienen su propio punto de vista, probablemente coincidan conmigo, que bueno, si no, también mejor, es de hecho mejor que no coincidan conmigo, de eso se trata. Y para hablar ya de lo que vimos en estos dos primeros capítulos de arranque, por supuesto que la primera persona que vino a mi cabeza, como siempre, pues es Claudia de Casa. Claudia de Casa, esta periodista, quien además es especializada en el tema de Luis Miguel por la historia, por el trabajo que ella ha desempeñado durante ya muchísimos años dentro de la investigación de la vida de Luis Miguel, del propio Luis Miguel en general, todo lo que la envolvió después de esta investigación, etcétera, etcétera. No necesita mayor presentación. A mí me da un gusto enorme, Claudia. Creo que de las cosas... A mí también. De las cosas que más gusta cuando viene la temporada de Luis Miguel es hablar contigo. Qué padre, qué padre volver a contactar contigo, Javier, ya sabes que siempre es un placer hablar con periodistas tan inteligentes, tan... Así que se van al punto. Muchas gracias, querida Claudia. Oye, hablando de ir al punto, a ver, ¿qué te pareció, sobre todo, el primer capítulo de Luis Miguel, después de toda esta expectativa que había causado la segunda temporada? Yo estaba muy ansioso de ver, después de todo lo que dijeron, todo lo que causó el cierre de la primera temporada, qué nos iban a presentar en el teaser de esta segunda temporada, cómo nos iban a enganchar con el primer capítulo. Yo comentaba el viernes, yo lo sentí flojo, lo sentí con mucha paja, sentí que agarraron muchas cosas de lo que funcionó en la primera para tratarnos de enganchar en la segunda, sin presentarnos mucho de lo que va a suceder en ella. En fin, no sé, ¿qué piensas, Clau? Pues pienso igual que tú, Javier. Yo lo sentí con muchísima paja, de hecho, lo dije en mi Twitter, porque tienes la expectativa... Ya sé que no te van a dar el manjar inmediatamente. Ok. ¿Y cuál es la expectativa? La expectativa de esta nueva temporada, obviamente era Michelle, obviamente era Sergio, pero más que otra cosa era la revelación, porque en eso quedamos en el último capítulo de la primera temporada de la investigación de lo que había surgido del paradero de Marcel. ¿Ok? Entonces, de pronto, sí hay, pero te empiezan a meter mucha paja y te empiezan... O sea, no te concentran en lo que es, porque te sacan constantemente y pierde fuerza. Esa fue mi idea principal de lo que pasa con el paradero de Marcela. Te voy a decir otra cosa. Obviamente yo no intervino en los guiones, ¿no? Y tampoco ni soy experta ni nada por el estilo, pero honestamente me parece que le trabajaron mucho para no mencionar la realidad de la investigación, que sí la sabe Luz Miguel y sí la supo. Y entonces te la ponen, pero te dan muchas posibilidades de... Si fue ahí en la Casa de las Matas y fue Luis Rey. ¿Ok? Y nos tienen con el pendiente de toda la investigación que está haciendo Luz Miguel, él solito. O sea, entre que canta y no canta, está deprimido y no es deprimido, él se lanza a la investigación de lo de su mamá para más o menos ir... Lo de la Casa de la Venta de las Matas es la jalada más grande que he visto en el universo, Javier. Bueno, es que, ¿sabes qué? Hoy leí algunos medios, ya sabes que se ve que han llegado a acuerdos para promover la serie y decían, por fin se revela el paradero de la mamá de Luis Miguel, por fin se dice qué fue lo que sucedió con Marcela Basteri. No se dice nada. No se dice nada. Hay un juego ahí, este, única y exclusivamente para tratar de mantenernos atentos, que lo único que logra es que nos distraiga de cosas más importantes, a mi parecer, que es, por ejemplo, el planteamiento de estos nuevos personajes que van a jugar un papel fundamental en el desarrollo de esta segunda temporada de Luis Miguel, que son los villanos. No se entiende quiénes son, no se entiende cómo llegan, no se entienden de dónde vienen y por qué están actuando, no los plancharon bien en el primer capítulo, por esta necesidad, por esta preocupación de mantenernos de un hilo, de algo que funcionó en la primera temporada, pero que no está funcionando evidentemente en esta segunda temporada, porque no se está diciendo nada. Exactamente. O sea, tú te quedas con Fue Melón o Fue Sandía. A ver. Y aquí yo creo que la intervención de Luis Miguel, te lo voy a poner así. Digo, corro con lo que yo diga y sale por mi boca, ¿vale? El responsable de la desaparición de Marcela es mi rey, punto. ¿Ok? Entonces, cuando te dejan entre uno y el otro y el tío y esa escena, y que ya no llegas a ningún punto, y menos el paradero de Marcela en la Casa de las Matas, por la jalada de la casa que el señor millonario no puede comprar, y que entonces de otra manera se tendría que buscar si existen los restos o algo que nos dé algún indicio de Marcela, me pareció bien barato. Neta. Es un distractor. Creo que jugó en contra de ellos, ¿no? Es a la paja a la cual nos referimos, creo yo. No, si se iba a decir, pues ya que se diga y ya, ¿no? Y a lo que viene, hay más sobre la vida de Luis Miguel que le interesa al público, ¿no? Pero si vamos a seguir con esta historia y van a seguir estirando esta liga durante toda la segunda temporada, durante los ocho capítulos flojeras, yo no la voy a ver, claro, ¿no? Sí lo van a hacer, Javier, una vez te lo advierto. Lo van a hacer, y deja tú que ya no se pisen a... No a distraer, a exponerlo de los personajes que ellos querían. Sergio y Michelle, porque todo el mundo quiere saber. ¿Pero qué crees? Entre la ficcionada y todo el rollo, volvemos a caer lo mismo, fíjate. Boneta decía que ahora sí va a estar todo en su lugar, porque Luis Miguel era el productor y de estar más atento y todo ese rollo. Ay, pues Luis Miguel tiene una memoria del carambas. Sí, yo también, sí, 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 yo también. ¿Sí o no? No, es que es difícil pensar que realmente se va a ver la verdad cuando va de la mano de Luis Miguel. Se está viendo la verdad de Luis Miguel. Esta temporada es una reivindicación, creo yo, de la imagen de Luis Miguel. O sea, están haciendo todo lo posible, digo, y qué bueno, ¿no? Pero que no nos engañen. Están haciendo todo lo posible por reconstruir esta imagen de Luis Miguel, del gran artista que es, y que lo es. Eso es indudable, ¿no? Indiscutiblemente. Pero de eso a que vayan a plantear la realidad de las cosas, yo lo veo muy complicado. Oye, otro tema importante, el problema de oído de Luis Miguel. ¿Qué te pareció ese recurso? ¿Qué te pareció esa herramienta, digámoslo así, esa prótesis que utilizaron para, de alguna manera, justificar muchas de las actitudes o de los problemas que tuvo Luis Miguel? ¿No te pareció eso una justificación de decir, bueno, pues ya ven por qué de repente Luis Miguel era como era? Pues tenía un problema de oído terrible. Por eso se comportaba, por eso abandonaba los escenarios, por eso estas acciones con la gente, etcétera, etcétera. Es un movimiento inteligente también. Sí, pero yo vuelvo a lo mismo, mira. Como están mezclando épocas y te saltan de un lado a otro, sin el menor cuidado para que tu mente de veras no empiece a colapsar, porque eso fue lo que a mí me pasó. Sí, efectivamente, Luis Miguel empezó a tener este problema. Yo lo dije, pero además, ojo, el primero, porque aquí nadie descubrió el hilo negro, el primero en decirlo fue Luis Miguel, que tenía un problema con el oído, ¿ok? Pero eso no justifica muchas de las cosas de Luis Miguel. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Javier, en que, claro, como recibió muchas críticas en la temporada pasada, porque todos eran sus victimarios. O sea, ya había crecido el niño, a lo mejor de niños, pero ya había crecido el niño, ya tocaba el timbre, y de cualquier manera todos eran sus victimarios. En esta etapa, en donde forzosamente le toca a Luis Miguel ser victimario de algunas personas, porque sí lo fue, lo fue simple y llanamente de Michelle, su hija, porque la dejó, y aquí quiero hacer una aclaración, porque estará de acuerdo conmigo Estefania Salas, ahora que vio la serie. Luis Miguel empezó a ver a su hija desde chiquita, y la dejó de ver por ahí de los tres años. Cuando lo presentan ahora, que la niña ya habla, ya, ¿me entiendes? Y se aparece, es que me odia mi hija. No, 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 Estefania. No, no, hombre, no te odia para nada. Y la niña lo abraza. Es esta, esa es bonita. Pero no corresponde a la realidad que fue. Y esto Estef Salas lo puede decir. Luis Miguel desaparece de la vida de su hija a los tres años, y la vuelve a recuperar cuando después que anuncia que va a tener un hijo con Anacelia Aramula, ojo, su hija empieza a hablar en una revista y a decir, soy hija de Luis Miguel, no se traumen, no sé qué, y luego viene el contacto con la hija. Pero esa chiquita de cinco años o tres, cinco años, más o menos, parece la niña. No, no, no corresponde a la escena, ¿no? Entonces, Luis Miguel sí está bien cañón esta temporada, porque Luis Miguel nos tiene que responder sobre su no relación con el hermanito que rescató en España, Sergio. Es su lado, va a tener que responderle él, va a ser su propio villano. ¿Cómo se va a presentar él? Déjame ir a la pausa comercial, Claudia, y aclaramos este tema porque está por demás interesado. Déjame ir a la pausa y regresamos con eso, y también quiero saber tu punto sobre la caracterización de Diego Boneta en el 2005, ¿no? Y de estos saltos de tiempo que creo que tampoco juegan a favor. ¿Te parece? Me parece. Es Claudia de Icaza, señoras y señores, la periodista Claudia de Icaza, estamos hablando con ella, claro, sobre la segunda temporada, el arranque de la segunda temporada de Luis Miguel la serie, no se vayan. Estoy abriendo la conversación con la periodista Claudia de Icaza, estamos hablando del arranque de la segunda temporada de Luis Miguel la serie, todo el mundo está hablando de ella, por supuesto, está en boca de todos, y pues aquí estamos haciendo lo propio. Claudia, gracias por aguantarnos un momento más. Estabas planteando algo interesante que tiene que ver con Luis Miguel y con esta relación con su hija, con su hermano Sergio, y me llevó a reflexionar sobre, en esta serie parece que está, en esta temporada parece que está costando trabajo encontrar al Luisito Rey, al villano que le ponía ese tono, que le puso ese tono de contraste a la personalidad de Luis Miguel en la primera serie. Siento que él, o hay un reto importante en esta temporada, porque él se tiene que presentar también con ese lado oscuro, ¿no? O sea, ¿cómo lo va a manejar él siendo el productor? Es un poco lo que estabas planteando, ¿no? Pues ya lo vimos, y yo lo sabía, los escritores estaban trabajando con muchísimo esfuerzo para cuidar esa parte que venía de Luis Miguel, esa parte que acabas de decir, Javier, que es real, porque todos tenemos esa parte oscura, esa parte que no es toda luz y todo ese rollo, y que Luis Miguel también es el que comete errores, pues también es el que daña a los cercanos, a sus cercanos, ¿no? Entonces, yo siempre pensé, pues, a ver qué difícil, pero siempre tuve la curiosidad de ver cómo le iban a hacer, ¿no? Si tú analizas cuando Hugo López lo invita a que como su situación está tan cañona personalmente, pues ahora sí, junte a su familia y todo ese rollo. Fíjate lo que tenía Luis Miguel en ese momento. El trauma de andar investigando lo de la mamá, este, su problema, su problema profesional, este, y tenía a, a, a su hermano Sergio, lo había rescatado, de la maldita familia de, este, gallego, gallego, española, y tenía todo Luis Miguel. Y entonces nos sacan la escena donde él se preocupa a ver si su hija no lo odia, la llega a ver, le lleva un regalito, y luego yo quiero saber en qué momento la deja de ver, porque se supone que Michelle aparece cuando es más grande y es cuando lo ve, pero ese ya no es un problema. Ahí es un papá que quería ver a su hija, que quiere rescatar a esa familia, pero ¿qué crees? Perdón que lo diga, la gente va a pensar, lo odia, no, estoy analizando. El problema es que Luis Miguel lo que menos hace es rescatar a su, hacerse de una familia para procurarse un cobijo. No es real, porque no lo trabajó en ningún momento, en ningún año de su vida. Y esto sí es un problema, y esto sí es una gran curiosidad para mí. ¿Cómo van a ir tejiendo o cómo tejieron los escritores esa parte en donde lo que le dijo Hugo a Luis Miguel no lo hizo? Sabes que también pienso sobre lo que tú estás diciendo, que esta es una esta es una navaja de doble filo para Luis Miguel. ¿Por qué pienso esto? Porque cuando sale una serie sobre la vida de alguien tan famoso, tan importante, tan controversial como Luis Miguel, y es una versión no oficial, cuando el artista no está involucrado en esa producción, el artista tiene la posibilidad al no ser oficial de justificarse y decir eso que están presentando no es la verdad, eso que están diciendo no es cierto, eso que están diciendo solo tiene la intención de desprestigiar mi imagen, etcétera, etcétera. En esta ocasión el productor ejecutivo es Luis Miguel y la gente más cercana a él. Entonces es una gran oportunidad para realmente Luis Miguel acercarse a su público, mostrarse cómo es, mostrar este lado que todos tenemos oscuro y decir sí, esto sucedió, no estaba yo en ese tiempo lo suficientemente maduro para aceptarlo, perdón, me arrepiento, etcétera, etcétera. Y que la gente diga, guau, ¿en serio? Sí. ¿En serio? ¿En serio se está creando la cara a su público? ¿En serio se está mostrando cómo es? O por el contrario, nos van a presentar algo que ya todos sabemos que Luis Miguel ha hecho durante toda su vida, que es protegerse, protegerse, protegerse y solo preocuparse por él y su imagen y lo que su imagen pueda vender. Eso, eso está bueno, eso está bueno, Claudia. Oye, ¿qué te pareció la caracterización de Boneta y estos, ¿no crees que si no se hubiese saltado tanto en el tiempo y hubiésemos visto casi en una misma escena al Boneta de los 90 y al Boneta del 2005 hubiese sido un poquito mejor? porque de repente brinca mucho y sí parece, de repente parece un imitador más que un actor interpretando un personaje. Fíjate que yo creo, Boneta evidentemente era, bueno, yo no vi otros, no me puedo imaginar a otros, Boneta, ok, Boneta. Lo que pasa ahorita con Boneta o lo que yo vi ahora en algunas, sí hace un buen trabajo, pero exagera de una manera impresionante. Digo, yo no sé si el director le dijo, aquí exagere y cuando canta, sí. Boneta, creo, considero que le he echado todas las ganas del mundo a ser el... Yo espero... Y tiene un talento único, ¿eh? No es fácil, lo ha hecho tremendamente bien. No, claro que no. Ok, yo espero que no se lo traje el personaje como a Rafa, la verdad, a Amaya, porque yo vi las escenas de ayer y yo dije, qué malo, oye, a decir Boneta, qué rico, qué padre, se divertía Luis Miguel con algunas escenas que vimos, ¿no? Que las hizo Boneta, ¿no? Siento que exageró en algunas partes, me gusta Boneta, no me imagino a otro haciendo Luis Miguel, y déjame decirte algo, Fanny, es la mejor versión de Luis Miguel en los últimos tiempos. Coincido contigo al 100%, no lo pudiste haber dicho, no lo pudiste haber dicho mejor, pero sí, yo también conozco bien a Diego, las capacidades como actor que tiene Diego Boneta, pero siento también que este personaje va a ser un reto tremendo en su carrera, no interpretarlo, eso creo que ya lo superó, tanto que las nuevas generaciones que no conocieron a ese Luis Miguel que tú y yo conocimos Claudia, piensan que él es Luis Miguel, eso es un hecho real, eso es un hecho real, el reto para Diego Boneta va a venir después, cuando termine esta bomba de Luis Miguel la serie, y entonces Diego quiera deshacerse de ese personaje, ese va a ser el verdadero reto para Diego. Sí, ha temido algunas, gracias a Dios, porque como no fue continuo, como Rafa Maya, sino que aquí anduvo haciendo de un personaje y otro en lo que la serie, la segunda temporada arrancaba, yo de veras le pido a la vida porque conozco a la familia de Diego Boneta, o al menos donde yo iba a arreglarme el pelo su abuelita iba. Son gente muy linda y te juro por Dios que Diego Boneta se merece. Sí, se merece. Obviamente el éxito que puede tener a partir, no, él hace otras cosas, pero a partir de la buena caracterización del buen personaje que ha hecho de Luis Miguel, pero sí, sí que salga limpio de esto porque a mí ya me preocupan todos estos personajes que terminan comiéndose al actor. Por el éxito que logran con el personaje. Y para él sería terrible. Sí, sí, es increíble. Oye, este, pues bueno, seguimos platicando, ¿no? Todos los lunes o cada que puedas, claro, cada que tu agenda te lo permite. Sí, claro que sí. Después de ver los capítulos, querida Claudia, ¿te parece? Claro que sí, Javier, con muchísimo gusto. Dime algo, dime algo, te dejó enganchada, te dejó enganchada estos dos primeros capítulos de Luis Miguel, como espectadora, Claudia, no como experta en el tema. O sea, si no fueras experta en el tema, si no tuviéramos un espacio donde tener que comentar la serie, ¿la seguirías viendo? Híjole, qué buena pregunta, Javier. porque te digo algo, obviamente yo la veo porque no es que esté yo obligada, ni nadie me paga hablar de Luis Miguel, ni nada, pero sería una jalada de mi parte de decir, no la veo, no me interesa, porque, pues, por lo mismo que hallo hubo en relación a Luis Miguel. pero si tú me preguntas como espectador, no. Y está muy cañón. Interesante, sí, es que ese es el tema, ¿no? O sea, ese es el tema, ¿no? No estamos hablando de Luis Miguel como personaje, estamos hablando de la serie, de la serie como tal, de lo que hicieron con una historia extraordinaria, de lo que están haciendo con una serie extraordinaria en esta temporada, de estos dos primeros capítulos que para mí eran fundamentales. Yo también concluyo eso, vamos a ver la serie por saber qué es lo que van a decir de Luis Miguel en esta serie. No porque la serie en sí sea una serie que con estos dos capítulos te haya atrapado en su segunda temporada como te atrapó la primera. Eso es la conclusión, creo yo. Desde el momento y te lo digo como espectadora, también, fíjate. Si a mí me dejan picada con el último capítulo de la primera temporada y me abren en la segunda con esto, me voy a hacer pasteles. Adiós. Bueno, pues me invitas, por favor, y chao su cafecito. Claudia, te mando un abrazo con todo cariño. sabes el agradecimiento enorme que tengo por que me des la oportunidad de conversar de este tema con alguien como tú. De verdad, gracias. Nos vemos pronto, te leo siempre. Gracias, Claudia. Hasta el próximo lunes. Es Claudia de Cáceres, señores. Ahí tiene el resumen de estos dos primeros capítulos de la serie de Luis Miguel. Claro, es nuestro punto de vista, es nuestro parecer, no quiere decir que sea la verdad ni la ley. A la pausa y regreso. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.